Los doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. www.sumedico.com La Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, fortalecerá el ataque a delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión, venta y transporte de armas, robo a viviendas, en negocios y carreteras. En reunión de seguimiento de la Conago, se comunicó que los 32 estados de la federación se comprometen con un plan de 10 acciones para combatir el crimen, entre los que destacan atacar las finanzas de los criminales, el intercambio de información de vehículos robados y videograbaciones de carreteras estatales y federales. En delitos de alto impacto, con una estrategia coordinada entre los estados, el Distrito Federal y el Gobierno Federal. Segundo. Aprobar un catálogo de delitos que permitirá homologar la medición de la incidencia delictiva. El Inegi emitirá una norma técnica de clasificación de delitos en este año. Tercero. Ofrecer oportunidades laborales y educativas a jóvenes a través del Proyecto México Sí Estudia, Sí Trabaja, con la participación del Sistema Nacional de Empleo y los organismos estatales de servicios educativos y promoción laboral. La prevención comunitaria de los centros Nueva Vida, así como fortalecer la Estrategia Nacional de Adicciones en Escuelas de Educación Básica. Además, ampliar y fortalecer las campañas de prevención de adicciones y generar el programa de profesionalización e instancias de la sociedad civil e información y sensibilización a la familia en materia de adicciones. Quinto, entregar información estadística a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a fin de actualizar el diagnóstico y la lucha contra el fenómeno de trata de personas en México. Octavo, promover iniciativas para tipificar en cada entidad federativa la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al crimen organizado, que incorporen técnicas de investigación propicias y que habiliten mecanismos para acceder a recursos económicos producto de los bienes incautados a los delincuentes, conforme a lo propuesto por la Procuraduría General de la República. El plan de 10 acciones iniciará en una primera etapa de septiembre a diciembre de este año y la segunda fase se desarrollará a lo largo del 2012.